Capidito, como no hace el salto Bueno, ¿estamos? ¿Vamos, Adrián? Nosotros somos sus amigos ¡De Parque! Ella se agita, por la noche mueve la cinturita Y pa' colmo usa pollera cortita El meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea, se excita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino Sabe bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro bombón masticable Me como el bombón Bombón Hoy llegué muy temprano a la casa de Chola ¡Chola! Porque dijo muy solo nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la Chola Y lo que quiere es que la besen Pero que quiere la Chola Y lo que quiere es que la abrace No hace falta que les diga que soy raza Por mi piel escapa el alma sabalera Sangre ilumina es el color de mi bandera Y a los negros yo los llevo aquí en el alma Es el negro el sentimiento que se lleva de verdad Y que late al compás del corazón Si ganara yo el infierno por ser negro y nada más Moriré llevando negro el corazón Sabalé, sabalé, sabalé La culpa de este pueblo sabalero Sabalé, sabalé Que todo el mundo grite dale negro Ae, 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 ae Yo soy sabalero Ae, ae, a Sabalero, sabalero Ae, ae, a Yo soy sabalero Ae, a Sabalero, sabalero Ae, a Yo soy sabalero Ae, a Sabalero, sabalero, ae a Yo soy sabalero, ae a Sabalero, sabalero